Señor Semper, usted que es el portavoz de campaña del Partido Popular, que forma parte del equipo que traza la estrategia de este partido de cara a las elecciones de mayo y a las elecciones generales convocadas para final de año. Usted, desde que oyó al señor Núñez Feijó defender el modelo de pensiones de Macron, que lleva nueve días incendiando las calles en Francia, desde que oyó esa declaración de Núñez Feijó, ¿no ha pensado en ningún momento que no era, digamos, la comparación más acertada? Yo, Silvia, sin ánimo de corregirte, Dios me libre menos un viernes, no ha defendido el modelo concreto de Macron. Sobre la situación del agujero de las pensiones en nuestro país. Contrasta el interés por la sostenibilidad de las pensiones y la tensión social que está viviendo el gobierno francés, que está haciendo exactamente lo contrario de lo que está haciendo el gobierno español. Seguro que uno de los dos se equivoca. Porque lo que ha decidido Macron es lo que necesita Francia y esto lo tendrán que resolver los franceses. Pues entonces, ¿qué modelo defiendes? A ver, yo le he preguntado, señor Semper, ya que usted me saca el tema, también le puedo preguntar. Pero termino, porque me parece... Pero esto me parece muy relevante... Sí, pero me parece... Como tampoco estamos avanzando mucho en el modelo que defiende el Partido Popular para reformar las pensiones, yo le he preguntado por la apuesta, la estrategia electoral. Usted, pensando en esas declaraciones del señor Núñez Feijó, desde que las escuchó, ¿usted piensa que son acertadas? ¿Qué era la mejor comparación que podía realizar el señor Núñez Feijó a dos meses de unas elecciones? Yo creo que es muy acertado apelar a la sensatecia a la altura de miras. Creo que es muy acertado no apelar al politiqueo y sí a las políticas de Estado. Lo que hacen los estadistas es definir un futuro y proponer las medidas para alcanzar ese futuro. Habrá contestación, unos que estarán a favor, otros que estarán en contra, que esto es lo que está sucediendo en Francia. Pero lo que hay es un diagnóstico solvente y serio de cuál es el estado de la cosa en Francia y qué medidas hay que adoptar. Ayer tuvimos la ocasión de encontrarnos con el líder de la oposición por aquí, por Bruselas. A ver, la primera valoración que quiero hacer es que yo pensaba que la deslealtad con España no iba a ser nunca superada en el caso del señor Casado. Pero hemos visto de manera bastante evidente y bastante sonrojante, por decirlo de alguna manera, que esa deslealtad ha sido superada por parte del señor Feijo. Por eso creo que es importante subrayar no solamente tanto en el fondo como la forma, la falta de patriotismo y la vuelta a un pasado del que felizmente ya hemos superado las consecuencias más adversas, como fue ese factor de sostenibilidad y esa congelación de las pensiones por parte de la anterior administración. Gracias. 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 Gracias.